Buenos días, nos encontramos aquí en el corazón de los Magallanes de Catia, detrás del hospital de los Magallanes de Catia, en una jornada integral, ordenada por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, al calor del pueblo. Aquí podemos ver a través de nuestras cámaras de Venezuela de televisión, toda una columna, más de 500 metros tenemos aquí, de puntos de distribución de alimentos, donde tenemos harina, arroz, azúcar, aceite, café, carne, pollo, todos los productos alimenticios que forman parte de la seta básica, entre ellos también en pescado, víveres, hortaliza, papa, tomate, cebolla, pimentón, en una jornada integral que estamos realizando el día de hoy, particularmente aquí en los Magallanes de Catia, en una articulación directa con nuestro Ministerio de la Defensa, por intrusiones y en estrecha coordinación, por supuesto, con nuestro comandante en jefe, en un trabajo bien importante que nos ha ordenado el presidente precisamente, de acercarnos todos los días más al pueblo. En el día de hoy, nuestro Ministerio de Alimentación está realizando, a través de Sumercal, Pedeval, Abasto Bicentenario, agarrado de la mano con nuestros consejos populares de abastecimiento y producción, que aquí se encuentran todos desplegados, ayudándonos, supervisando, controlando. Aquí estamos atendiendo a más de 7.000 personas que se están atendiendo aquí en una jornada integral. El día de hoy estamos realizando más de 548 operativos en todo el territorio nacional, insertados en el pueblo, insertados con el pueblo. Y hay números bien importantes que nosotros debemos decir. Durante toda la semana hemos realizado más de 1.150 operativos, así, de igual manera, insertados con el pueblo. Durante lo que va de año, en lo que va del año, hasta el cierre ahorita del año, del mes de mayo, hemos realizado más de 24.000 operativos, de estos, a mercados a cielo abierto, sin contar, por supuesto, toda la distribución de alimentos que se realiza a través de nuestras redes establecidas, más de 22.000 puntos de venta y de producción que tenemos a nivel nacional. Y en el día de hoy, este trabajo lo estamos haciendo articulado con nuestra Fuerza Armada. Y está desplegado aquí en este operativo particular lo que son jornadas de artículos electrodomésticos, planchas, linternas, ventas de todo eso, radio, tostearepa, herramientas. Tenemos también servicios del SAIME, del CENIA, de la ONA, de la Suprema Felicidad Posible, de Seguros Horizonte, ventas de pañales, de artículos electrodomésticos, entrega de sillas, de ruedas, toda una actividad integral. Tenemos también lo que es productos de higiene, de limpieza, permisos legales, sanitarios, donación de kit deportivo, porque el día de hoy también estamos inaugurando aquí en esta gran jornada una cancha deportiva aquí en el sector El Placer, aquí de los Magallanes de Catia. Bien importante porque es una de las tareas, de las instituciones que nos ha dado nuestro comandante presidente, acercarnos todos los días más al pueblo, venir y escuchar al pueblo, observar las problemáticas que puedan tener el pueblo y, por supuesto, ir solucionando cada una de las deficiencias que vayamos teniendo. Yo quiero darle el pase también a una de las compañeras aquí del Consejo Popular de Abastecimiento y Producción, que es el pueblo organizado. Nosotros creamos los Consejos Populares de Abastecimiento y Producción por instrucciones de nuestro comandante presidente. Estas próximas semanas debemos hacer la juramentación masiva de más de 11.500 Consejos Populares de Abastecimiento y Producción. Una jornada bien bonita porque aquí está nuestro pueblo, nuestro pueblo bolivariano, revolucionario, que cree en una patria bonita, que cree en el desarrollo del pueblo y aquí está luchando con su gobierno desplegado por instrucciones de nuestro presidente de la República. Gracias.